¿Cómo se ve ahí el tema de las membresías? Estamos con un poquito de atraso, quiero comprobar si se ve bien, porque hace mucho que no hago live y bueno, tengo que configurar bien el OBS, que ya saben que es un quilombo terrible Pero bueno, yo creo que se ve bien, así que vamos a empezar a hablar de las membresías Para estar en BeatStars tenés tres tipos de membresías Tenés una que es gratuita, obviamente, la free Después tenés la Marketplace, que es la que tengo yo Y después tenés la ProPage, que es la más pro y la más cara, por así decirlo La gratuita, por ejemplo, te deja subir hasta 10 bits Para que te hagas una idea, solo vas a poder subir 10 bits Vas a poder subir el multitrack Te van a llegar los pagos instantáneamente Te acepto pago por Paypal y pago por Stripe Que es otro método de pago que no lo usa nadie ¿Qué tienen que saber de la cuenta free? Lo más importante, que pueden subir solo 10 bits Si no tienen dinero para invertir o no han vendido bits Yo les recomiendo que se vayan por esta, para empezar Esta, lo otro que tiene malo que BeatStars, te va a sacar un porcentaje No recuerdo ahora cuál es exactamente ese porcentaje Pero lo podemos buscar O debería decirlo por acá Habría que buscarlo bien, cuál es el porcentaje que te saca Pero sé que te saca un porcentaje porque yo vendí unos bits en la free Y me sacaron, no sé si fue un 20% o un 10% Pero sí te aconsejo que tengas en consideración eso Que te van a sacar un poco de dinero si vendés un bit Después tenemos esta que es la más común A mi parecer y a mi entender Y es la que más sirve Que es la de Marketplace Esta te permite subir tracks ilimitados Yo por ejemplo tengo unos 140 bits Si no me equivoco subidos ahora Les voy a mostrar mi tienda Les deja vender sus sonidos Como les decía, sus pianos, sus teclados, sus baterías Y también les deja vender servicios Como por ejemplo puede ser mezcla y masterización Como yo también vendo en BeatStars En esta no te descuentan nada Si vendés un bit y son 100 dólares Son 100 dólares que te van a llegar Si vendés un bit a 39 dólares Que es la licencia por ejemplo por excelencia Que más vendo yo Te van a llegar los 39 dólares Te vas a tener que pagar una comisión de Paypal Que es una comisión mínima de un dólar o dos dólares Dependiendo de cuánto sea el dinero Después tenemos la ProPage Que esta es la más cara No sé si les dije vale 10 dólares por mes Creo que me salté eso 10 dólares por mes que se cobran el día 6 Los tenés que tener en Paypal Y BeatStars viene y te los agarra Y se lo cobra automáticamente También podés configurarlo con una tarjeta de crédito Pero bueno tenés que saber eso Que tenés que tener todos los meses ahí 10 dólares Si vendés bits Se van a pagar solos Yo con los bits que he vendido Ya podría pagar BeatStars 5 años para adelante Aproximadamente Y no he vendido una cantidad de bits Que sea monstruosa Pero he vendido bastantes bits Y cada vez que vendés un bit Por ejemplo si lo vendés a casi 40 dólares Tenés para pagar 4 meses de BeatStars Así que vendiendo un bit por mes a 40 dólares Ya te daría para pagar 4 meses Así que bueno saquen conclusiones Que sirve Después tenemos la ProPage Que esta te da una cantidad de cosas más Te da sumisiones a playlists oficiales de BeatStars Que esta también te lo da Pero es un poquito más difícil entrar Ilimitado número de licencias Ilimitado número de mensajes privados Te da también la ProPage Que es como una página web de BeatStars En donde ahí podés vender tus bits Aunque también te lo da la Marketplace Por eso les digo que es totalmente absurdo Ir a hacerse la ProPage Aunque si querés tener como una página web Más oficial Con un link que sea No sé Shardinbits.BeatStars.com Y vos entras ahí Te aparece un reproductor Con todos los bits Con todas las licencias Eso te lo da la ProPage Y eso está buenísimo Pero bueno Por 10 dólares más Yo prefiero vender en el Marketplace De BeatStars Que está de lujo Podés compartir tus bits Podés ponerlos en playlist Podés ponerlos en lista de reproducción Podés crear álbumes Podés vender tus servicios Tus sound kits Así que bueno Para empezar Yo recomiendo la de 10 dólares ¿Qué dicen por ahí? Bueno hermano Siga haciendo Beat the Shore Avísame si regalas uno Jaja Para los pobres Dice por ahí uno Ya vamos a regalar más bits No se preocupen Ya regalé como 10 bits Así que vamos a regalar 10 bits Más en breve Exclusivos Así que no se preocupen Este En YouTube A ver cómo estamos Hay tres ahí mirando Pero están en silencio Mejor que estén aprendiendo Esto va a quedar igual Guardado En los videos Del canal Así que bueno Los que estén mirándolo después Sepan que estamos haciendo Lives en YouTube Para que lo puedan ver en el momento Y aprender sobre Ventas Sobre producción musical Sobre cómo Hacer cash Con la música Si pagan anualmente Les va a ser un descuento De un 25% Les quedaría Por ejemplo La cuenta marketplace Les ahorrarían Si no me equivoco Un dólar Por mes No Dos dólares por mes Les quedaría un poquito Más barata Pero tendrían que pagar De una Unos 96 dólares Para que se hagan una idea Y la propage Les quedaría en 179,88 dólares Que son 180 dólares prácticamente Les quedaría A 14,99 el mes O sea que tienen Unos descuentos Y jugosos Y quieren pagar De una El año completo Si quieren comprar Beats Porque estoy seguro Que debe haber gente Que debe estar mirando Este video Para comprar beats No tienen por qué Pagar ninguna cuenta Se hacen esta nomás Para empezar Y con esta ya pueden Comprar beats Inclusive pueden comprar beats Sin hacerse cuenta Pero bueno Si quieren hacerse una cuenta Se pueden hacer una gratuita No es necesario Pueden hacerse no solo Para comprar Sino para escuchar música Porque está bueno Entrar a beat stars Y escuchar beats También Vamos a empezar Primero que nada Cuando ustedes entren En beat stars Lo primero que les va a aparecer Es esto Que ven acá Acá tenemos Algunas estadísticas Semanales Que las podemos cambiar A mensuales A un día A 7 días 14 días 30 días Por ejemplo Yo voy a poner este mes Y ahí se van a cambiar Las estadísticas Ahí tengo una venta De 20 dolarucos 408 plays Que son 408 oportunidades De venta 4 repost 57 nuevos seguidores Porque esto también funciona Como una red social Me había olvidado Explicarles eso Para productores Si vos querés usarlo Como una red Para conseguir colaboraciones Con otros beat makers De otros países Pueden dividirse las ganancias Si los dos tienen cuenta De beat stars Y eso está buenísimo Porque podemos hacer un feed Y si vos tenés beat stars Yo lo publico Se vende Boom A vos te cae el 50% A mí me cae el 50% Es todo 100% legal Cristalino No hay que dividir Nada de mano Se divide todo automáticamente Y eso es lo lindo De beat stars Que podés estar durmiendo En tu casa Y haciendo dinero Sin darte cuenta Porque vos tenés tus hits ahí Entró alguien Compró Y se fue Y vos te levantaste Miraste tu celular Y boom Hiciste 20 dólares Hiciste 40 Y eso es lo lindo De beat stars Después hay 84 Freedom Loads Yo tengo unos kits De producción gratuitos En beat stars Y bueno Se los descargaron 84 personas este mes Si quieren pueden entrar Y descargarlos también Acá tenemos Las últimas ventas Que hemos hecho Como ven Tengo una cantidad de ventas Se han hecho ventas Gracias al trabajo Se han hecho bastantes ventas Y espero hacer muchas más Después acá abajo Tenemos las oportunidades Como les decía Pueden aplicar para Playlists oficiales De beat stars Como esta Chase Atlantic Type Beat Si tienen un Type Beat Atlantic Lo pueden publicar acá Pueden postularse Por así decirlo Eligen un track de ustedes Yo voy a poner el de Elegante Cumbia 420 Que no tiene nada que ver Pero lo voy a submitear igual Porque no me interesa Y ahí ya quedó presentado El Cumbia 420 Elegante Atlantic Type Beat Playlist 7 días left No, mentira Los que quieran Ver la pantalla Los que estén en Instagram Pueden venir a YouTube Que si no, no van a entender Los chistes Y de que estoy hablando Después acá tenemos Más tipos de beats Pusha T The Kid Laroi Skylar Grey Type Beat Y bueno Ahí ustedes pueden Presentar sus beats Muchachos Para hacer cash Y para que los Escuche más gente Porque estas playlists Tienen una cantidad De seguidores Y bueno Les recibe entrar ahí Acá abajo Tenemos notificaciones De gente que te ha seguido Que te han mandando mensajes Acá a la campanita También tenemos notificaciones Quien te ha seguido Quien te ha mandado mensajes Etcétera, etcétera Si queremos subir un beat Ahora vamos a ir a esa parte Pero bueno Más o menos En la página inicial Tienen eso Después BeatStars Tiene también La opción De monetizar SoundCloud Por si no lo sabían Si tienen SoundCloud Pueden monetizarlo Pueden hacer un reproductor Si usted tiene una página web Y quieren introducir BeatStars En su página web oficial Tienen un reproductor Que se hace muy fácil Se copia el código HTML Se pega en su página web Y con eso ya Pueden poner el reproductor En su página web Y vender beats Desde otra página Después tenemos acá Donde dice Add New Content Pueden crear cosas En este caso Un servicio Que puede ser Mezclo tu canción Masterizo tu canción Acá tenemos otro servicio Que puede ser Tenemos los kits Que puede ser Librería de rap Librería de trap Librería de drill Librerías de pianos Etcétera El sonido que vos quieras crear Para vender Podés crear un álbum Y podés crear un track O sea un beat Para vender Así de simple Después más abajo Tenemos lo que ya les expliqué Lo de las playlists Y los mensajes Que yo ahora no tengo Ningún mensaje sin leer Así que bueno Eso es todo En la página principal Muchachos Para que tengan una idea Ahora vamos a ir A la parte de My Media En My Media Es en donde van a controlar Casi todo De su cuenta De beat stars Y es lo más importante En donde estamos recién Es en dashboards Después acá tenemos Las stats Que son las estadísticas Es muy importante Saber Cómo se están moviendo Sus bits Qué bits tiene más reproducciones Qué bits tiene menos reproducciones Esto está por semana Ahora yo por ejemplo Lo quiero hacer Mensual Quiero ver cuál es El bit mensual Que más se escuchó En mi caso es este Callejero Después el saxibit R&B Trap Satbit Entonces yo con esto Puedo tener una idea También de qué es lo que Me sirve hacer Para vender más bits Si sé que la gente Está buscando esto Yo tengo que hacer esto O sea Si quiero vender bits Es así muchachos Van a lo que sirve A lo que necesitan Y ahí va el primer tip Para que empiecen a entender Cómo funciona Beat stars Hay que saber Cómo funciona Cada cosa Por ejemplo En beat stars Tenemos que apostar A vender Lo que sirve Por ejemplo Boomba beat Callejero Un space Hamu type beat Es un colectivo De rap español Algunos lo conocerán Que bueno Yo hice un type beat Y se ha vendido bien Se ha vendido Unas cuantas licencias Después el siguiente Es un beat con saxo Sé que puedo repetir Tengo que hacer otro beat Con saxo Porque eso me está rindiendo Y bueno Tengo que seguir Haciendo ese contenido Para poder vender más y más Después acá me hice Mis fans Top fans Este tipo desconocido Que la reproducción La reproducción 68 veces Una canción Después el top de países México liderando Como siempre En el puesto número uno Con 136 reproducciones Este mes Estados Unidos Grecia España Canadá Chile Alemania Japón China Rusia Y bueno Como ven Hay muchas posibilidades De vender beats Para el exterior Hacer clientes En el exterior Ustedes siempre piensen En beat stars Como Estoy saturando abundante En el micro Y nadie me dice nada Che Saludo para Grande memoria Ahí que está en el live Para Carlos Cuesta Para Fufus Para los que están Y se han pasado Por el instagram También Este En lo que estábamos Les decía que Ustedes no piensen En la moneda local De su país No piensen en Uy Un beat 40 dólares Es muy caro Porque la economía En mi país Es una mierda Y nadie me va a pagar 40 dólares Un beat Porque como ustedes Ven acá Yo por ejemplo Soy de Uruguay Y como ven Casi No escucha a nadie En Uruguay Tres reproducciones Tuve este mes En Uruguay O sea Primero que nada Que en Uruguay No hay un mercado Muy grande de rap Entonces ustedes No apuesten Para sus países Si son países Donde no hay mucho mercado Apuesten para estos muchachos Para México Para Estados Unidos Para Grecia Para España ¿Cómo puede estar Grecia En un top 3? ¿Cómo les puede gustar Tanto mi música A los griegos? No tengo ni idea Pero les gusta Así que Nada Hay que apostar A esos mercados Muchachos A entrar en mercados nuevos Después tenemos Los Acá me dice En donde más Se escuchó Y tenemos La web del Marketplace Que ahora se las voy a mostrar Cuál es la web del Marketplace Es donde más se escucharon 263 reproducciones En Android Desde celulares Android O dispositivos Android 74 reproducciones En iOS En iOS En iOS En iOS La ProPage 3 Y iOS Studio 1 Como pueden observar Después web Studio 1 Y bueno La mayoría vienen del Marketplace De BitStars Que ahora se los voy a enseñar Y se los voy a mostrar Bueno Acá como pueden observar Las estadísticas Como les dije Acá pueden filtrar Por likes Por repost Por followers Y más o menos Ahí va la onda De las estadísticas Vamos a seguir pasando Por todas las partes Tenemos la parte de ventas Acá La parte de sales Acá Este Pueden ver Todas las ventas Que han hecho Toda la guita Que han facturado Con BitStars Cuantas ventitas Han hecho Y nada Esto Básicamente Acá eligen El mes Por ejemplo Yo el mes pasado Vendí 2 Hice 20 dolarucos Y acá están Me hice para el Marketplace Dos meses Me pago el Marketplace Dos meses Con un bit Que vendí El mes pasado O sea Este mes Que ha pasado 22 días Ya si buscamos Más Pueden buscar Los últimos 6 meses Y ahí tienen 130 dolarucos Colaboraciones Y bueno Y ahí se pueden ir Haciendo unos pesitos Unos dolarucos No es mucho No es poco Algunos meses Son 50 Algunos meses son 40 Otros meses son 60 Pero lo importante Es que esto suma Ya he hecho Suma y cada vez Vas más 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 arriba Porque te va conociendo Más gente de otros países Te va conociendo Gente De otras culturas Que de repente Les gusta El trap Otro le gusta El rap Otro le gusta El drumless Subir mucha variedad De beats Eso es importante También Y nada Vas a ir haciéndote Tus clientes Y cada vez Vas a ir vendiendo Más y más Y más Y más Y más Esto va en su vida Es como YouTube Como Spotify Como todas las plataformas Y hablando sobre Las plataformas Les quiero también Informar que este Es el primero De los videos Pero se vienen De Spotify Se viene de YouTube Les voy a enseñar Todo detallado Cómo pueden hacer Cash Con su música Así que nada Acá tenemos La parte de ventas No me voy a esplayar Mucho acá No tiene mucha ciencia En promote Se pueden promocionar No voy a entrar Mucho en esto Tampoco Pueden elegir Cuánta guita Quieren poner Y pueden promocionar Sus beats Dentro de BeatStars Pueden promocionar Su página Pueden promocionar Todo lo que tengan Dentro de BeatStars Sus kits Poniendo Cash Como en Facebook Como en YouTube Como en cualquier plataforma Pones Cash Promocionas Y tenés más ventas Así de simple No voy a decir más que eso Después tenemos La parte de distribución Que tampoco voy a entrar A hablar de eso Eso es para otro video Porque BeatStars Tiene también la parte De De subirte De la música A las plataformas Básicamente Como lo hace Distrokill Como lo hace Roadnot Como lo hace CD Baby Y varias Distribuidoras más Te distribuyen tu música Te cobran Una guita Y bueno Recolectan tu dinero Y te lo pagan Básicamente es eso Después En Your Content Ya pasamos a la Siguiente columna Se empieza a poner Interesante el asunto Y acá tenemos Los tracks Acá tenemos Todos nuestros tracks Los vamos a poder Manipular Los vamos a poder Descargar Esto está bueno También porque Nos ayuda a ahorrar Una cantidad de espacio En nuestra PC Imagínense Que cada bit En formato WAV MP3 Y después en formato Multitrack ¿Cuánto nos ocupa? Porque tenemos que hacer Un MP3 Que esté taggeado Para subir a BeatStars Que es el que escucha El cliente Porque si no Te lo pueden robar fácilmente Entonces tiene que tener tag Te pide que el MP3 Tenga tag Después tenés un WAV Un archivo WAV Que ese no tiene tag Pero es WAV O sea ya es Una segunda exportación Y después tenés el zip Que es el multitrack Que tenés que exportar Todo por separado Donde sea un bit De 3, 4 minutos Que tenga 30, 40 pistas Eso pesa muchachos Pesa Y eso es espacio Que nos queda en nuestra PC Con BeatStars Tenemos la posibilidad De alojarlo acá Y descargarlo Cuando se nos antoje Por ejemplo Yo me escribe Un amigo me dice Fá Jardín Quiero comprarte El bit Que se llama Sigilo Está en BeatStars Y yo quiero hacer La transacción Por fuera de BeatStars Le digo Bueno Te vendo el multitrack A 39 dólares Vengo a BeatStars Apreto acá Donde dice zip Y me lo descargo Así de simple No hay más vuelta Apreto acá En la flechita Voy a track stems Download Y ya se queda descargando Lo voy a cancelar Porque no lo quiero descargar Pero bueno Básicamente Es una bóveda También de archivos Lo cual sirve bastante También Esta parte sirve Para Para poder editar Tus archivos Meterlos en playlist Cambiarles el precio La licencia Etcétera 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 En Futura release Pueden Guardar Un día Tienen 10 bits Los publican Y los programan Para que se suba Uno por día Si quieren Y les van a ir apareciendo acá Así que nada Los pueden ir editando Después Nos vamos A donde dice Tracklist Acá donde dice Tracklist Ustedes pueden hacer Algunas listas Yo tengo algunas listas Ponen Create a tracklist Ponemos Boombat Por ejemplo Así Creamos Un tracklist Y lo editamos Empezamos a meter tracks Buscamos todos los que sean Boombat Y le empezamos a dar Esto para que nos sirve Se preguntarán ustedes Para que quiero tener un tracklist Si ya puedo tener todos mis beats Porque hay clientes que No les interesa escuchar Un beat de cumbia 420 O de reggaetón O de trap Y quieren Boombat O quieren trap Y no quieren uno de Boombat Entonces vos Le vas a pasar El tracklist Completo De beats Boombat Y le decís Acá tenés todos mis beats Boombat Tenés 80 beats Para elegir Escúchalos todos Y me decís cuál te gusta Y así se aseguran Una venta Y que el cliente No tenga que andar Escuchando géneros Que no le interesan O no quieren escuchar Simplemente Si quieren escuchar Boombat Bueno Le paso la lista de Boombat Y ya está Y optimizamos Ahí metí Todos los beats Boombat Hay una cantidad Me debe haber quedado Algunos afuera Porque no todos En el título Dicen Boombat Pero como pueden ver Acá tengo unos Aproximadamente 87 beats Boombat Entonces Si un cliente Quiere escuchar Boombat Yo lo que voy a hacer Es venir acá Donde dice Boombat Le doy a estas A esto Clic Copio acá El tracklist Voy a La conversación con el cliente Control V Se lo pego Y él va a entrar Y va a tener acceso A esta lista Donde va a poder escuchar Solo beats De Boombat Eso es importante Vamos a la parte De álbums En álbumes Pueden subir beats Álbumes En este caso Yo hace poquito Subí forma Un beat tape Un disco de beats Que son hechos A base de guitarra Nomás Y son beats Muy chill Muy calmados Y también puse Algunas licencias De estos beats En venta Entonces aproveché Y creé un álbum Donde pueden comprar El álbum entero Desde 15 dólares 25 dólares 60 dólares O exclusivo 150 dólares Y pueden comprar Todos los tracks Juntos de una No tienen que comprar De a un beat Si les gustan Los 7 beats Vienen acá Con 15 dólares Y se compra una licencia En mp3 Y es re barato Acá tenemos Los beats Y bueno Básicamente es eso Si se lo queremos Pasar a algún cliente Le vamos a dar Acá en share Vamos a copiar Y se lo vamos a pegar Y se lo vamos a enviar Si no Lo podemos enviar También directo Por facebook Por twitter Seguimos explorando Todo beat stars La guía completa De beat stars Muchachos Así que nada Espero que les esté gustando A los que están conectados Y a los que lo vayan a ver Nuevamente Porque sé que esto va a tener Muchas reproducciones Después de que quede en el canal Nada Vamos a my media Nuevamente Seguimos explorando Ya estuvimos en álbums Vamos a sound kits Esto es bastante interesante Y bastante importante Porque acá Van a poder vender Sus propias melodías Sus librerías Y van a poder hacer Un dinero extra Porque no O regalarlas Básicamente Yo acá tengo bastantes Que son regaladas Estas tres por ejemplo Son gratis Esta si Es paga Pero tampoco vale Muy cara Vale 10 dólares Y nada Ustedes básicamente Van a subir acá Un demo Pueden subir un demo De su kit Acá tenemos Un demo clásico Algo básico Que hice yo ahí Y acá puse Banger Tribe Kit 140 High Quality Original Elements Kicks 808 Snares Claps Percusiones Effects Vocales Hihats Open Hihats Crashes Midi And Melodies And More Only 1 dólar Eso fue los primeros meses Ahora ya no vale más 1 dólar Producción By Jardin Beats 2020 Follow Me Y bueno Así es como lo configuré Para que la gente pueda venir A comprar el drum kit Como lo vendo Muy simple Voy a Youtube Subo un video Hago un videito Usando los Los sonidos Usando las melodías Mostrando los sonidos Y en la descripción del video Pongo el enlace de compra Que es este Que está acá Share Copio Y pongo comprar ahora En la descripción Pego el link Y así es como vendo Mis Mis kits De producción Muy simple Como pueden observar Muy simple Después otro día Les puedo hacer un tutorial Enseñándoles a como hacer Un buen kit De producción Completo Pero bueno Vamos a ver Que llegada tiene este Recuerden Activar ese like Comentar Preguntar Lo que quieran Que voy a responder Todas las dudas En los comentarios Después tenemos La parte de servicios Services Y acá podemos Por ejemplo Yo tengo Mezcla y mastering Básicamente es un servicio De mezcla y mastering No tiene mucha Mucha ciencia Acá pones Lo que vos haces Mezcla y mastering En tu canción El mejor sonido garantizado Una imagencita ahí Unos tags Y básicamente es eso Aparece ahí el servicio Y la gente te lo puede comprar Nunca vendí mezcla y mastering Por acá Si por fuera una cantidad No doy abasto a mezclar Si necesitan mezcla Me escriben Y nada Lo pueden hacer Pero no sé Si tiene mucho resultado Porque a mí no me ha dado resultado La parte de videos Y de fotos Básicamente ustedes Pueden subir videos De YouTube Acá Le dan agregar Pan en el link De YouTube O lo importan Si quieren de algún lado Ponen el título La descripción Acá les va a aparecer La miniatura Y pueden subir Sus videos de YouTube También básicamente Fotos Pueden subir Algunas imágenes suyas Alguna galería Yo por ejemplo No he subido ninguna Tengo que subir Pero nada Básicamente es eso Después Vamos a una parte Muy 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 importante Que es la parte De servicios Y acá sí Quiero que presten atención Los que están en YouTube Sobre todo Que están viendo la pantalla Licencias Y contratos Muchachos Esto es lo más importante Banda ¿Por qué les digo esto? Porque acá está el precio De cuánto van a vender Sus bits Después lo pueden modificar Obviamente Pero Les va a quedar acá Preestablecido Para que ustedes No tengan que andar Cambiándolo cada vez Que entran En este caso Yo por ejemplo Voy a poner Mis MP3 A 9 dólares Voy a poner Mi licencia básica Que te incluye El bit en MP3 Y en WAV A 19 dólares Y la premium Que es Te viene en MP3 En WAV Y el multipista Que es lo más caro Le vamos a poner a 39 La exclusiva Yo la tengo a 100 dólares Básicamente La vamos a poner a 99 Para que no asuste tanto Ese cero Y les damos a todas En enable Pueden seleccionar La favorita En este caso Yo voy a seleccionar La de 39 Como favorita Bueno No me deja No sé por qué Ahí está Quedó como favorita Y podés crear Y podés crear Nuevas licencias Podés cambiarlas Acá las podés editar Yo recomiendo Que no las editen Pero si las quieren editar Entrarían acá En el lápiz Y les aparecería La licencia Oferta mínima Le vamos a poner MP3 Le vamos a poner 9 Track default 9 Album no Y bueno acá Un tag MP3 Que es lo que le vamos a dar Al que tenga esta licencia Y el WAV Después Le ponemos Si lo queremos Con el tag En este caso Le vamos a poner que no Y acá le ponemos En el BF description Licencia comercial básica Bitten WAV Y MP3 Full calidad Básicamente es eso Lo voy a cancelar Porque yo ya lo tengo guardado Este Perfecto Perfecto banda Después tenemos La exclusiva Obviamente Que la pueden editar Si quieren Le pueden cambiar el precio Como les decía Acá en la exclusiva Le vamos a dar todo Stems WAV MP3 Y acá le podemos dar Le podemos poner Que no tenía nada Exclusive License Más Stems Listo Save change Ya queda guardada Y bueno Básicamente acá es donde Van a elegir el precio Para sus bits Y eso es muy importante Después Nos vamos a la parte La pro page Les recomiendo que Bueno Esto depende Si ustedes tienen La membresía de 19 dólares Lo van a poder usar o no Yo como no la tengo Tengo la de 9 dólares La que les dije de 10 dólares No lo puedo usar Así que lo vamos a obviar Membership tampoco Porque es para los de 19 dólares 20 dólares por mes Pero si podemos usar Players Que esto está bueno 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 Para meterlo en un blog Para meterlo en una página Para lo que sea Por ejemplo Acá tenemos Blazer Pro Que es este reproductor Que va a cargar ahora aquí Como pueden ver Acá tenemos todos los bits Esto lo podemos introducir En nuestra página web Como lo introducimos Muy simple Vamos al editor De nuestra página web O se lo damos a la persona Que nos edita Y copiamos esto Y lo pegamos En el editor HTML De nuestra página web Y les va a aparecer Este reproductor Ustedes lo pueden modificar Para poder customizarlo Acá se loguean Yo ya estoy acá Track Widget Y podés cambiar El tamaño Podés cambiar El orden de los tracks Sumarle nuevos tracks No sé De todo un poco Podés cambiar Las previews Y bueno Básicamente Eso Lo podés editar acá Y nada Acá le cambias También el tamaño Le podés poner Una analítica De Google O un pixel De Facebook Para poder hacer Un seguimiento De las reproducciones De los países Donde te escucharon Todo eso Todo eso Que forma parte Del SEO De lo que es BeatStars Básicamente eso Un reproductor Para su página web No hay mucho más Que contar sobre eso Muchachos Después Esto también es importante La página de descuentos Esto se usa bastante Y es bastante importante Podemos crear un descuento Yo por ejemplo Acá tengo una cantidad De descuentos Tengo un descuento De 20% De 25 De 10% 50% 20% 40% Y pueden crear un descuento Por ejemplo Para hacer una promoción Por ejemplo Podés decirle a un cliente Mirá Si me compras Un O te compra un beat Un cliente Por ejemplo Si vos querés venderle otro Que es lo que estoy haciendo yo ahora Lo que haces enseguida Cuando te llega el mail De BeatStars Que te dice el mail Del cliente Agarrás Y le mandás un mail Desde tu mail personal Y le pones Gracias por tu compra En BeatStars Te has ganado Un cupón Del 20% De descuento En tu próxima compra Introduciendo El siguiente código Entonces le pones El código 20% Off Acá voy a poner 1 También podés crear Un cupón De Comprá 1 Y te llevas Y te llevas 2 O pagás 2 Comprás 2 Y te llevas 5 beats Pones Comprás 2 Y te llevas 5 Y ahí está ByTrack Get 5 Free Básicamente Y acá elegís la licencia Ese es otro tipo Ese es otro tipo de cupón Pero bueno Como saben Tienen cupones De descuento Y tienen cupones De compra 2 Y te llevas tanto En este caso Yo tengo activado Solo uno de 20% Que se los doy a mis clientes Cuando me compran un beat Le digo Mirá Entra y pone 20% Off Y ahora Solo por este video Y por este mes Porque estoy De cheto Les voy a dar Este A mis clientes Y le voy a poner Una expiración Hoy es 22 Vamos a poner Que expire El 22 Del próximo mes Y le vamos a dar Reactivar Y ahora Tenemos un cupón De 50% Descuento En todos mis beats Como van a usarlo Ahora después Les voy a enseñar Pero básicamente Si quieren comprar un beat Vienen Y cuando les aparece En el carrito abajo Les dice cupón de descuento Van a copiar Y van a pegar 50% off Y van a tener Un 50% off De descuento En todos mis beats Y como si fuera poco Como sé que hay muchos Productores Que están mirando esto Van a tener un 50% off En mis kits De producción O sea que van a poder Comprarse el kit Banger de Trap Que es una crema Este Seguimos Esa era la parte De los descuentos Ahora vamos a las Preferencias de ventas Básicamente Acá ustedes pueden Cargar su Su voice tag Que significa Que es su marca La que dice Su nombre de beatmaker En mi caso dice Shardin Beats Acá está Shardin Y bueno Básicamente es eso Para usarlo En sus Tags En sus beats Perdón Después tenemos Metadata default Que esto es para que Cada vez que suban un beat Les aparezca Por defecto Para que no tengan Que cambiarlo Yo en este caso Yo en este caso Le voy a poner Beat on sale Produce Producción By Shardin Shardin Bits Entonces cada vez Que yo subo un beat Esto va a quedar así Configurado Así Los géneros Los voy a dejar así Después los voy a cambiar Cada vez que subo un beat Obviamente Después tenemos La preferencia De los precios Lo mismo 9 Les voy a poner 19 A este le voy a poner 39 Y a este le voy a poner 99 Para que no se asusten Con el cero Como les dije Otra estrategia de marketing Y la descarga gratuita Casi nunca se la dejo A los beats Si lo quieren descargar Que se lo bajen de YouTube Con el tag Y ya fue Y ahí quedó todo guardado Básicamente Estos son preferencias Preestablecidas Para que Cada vez que vayan a subir Un beat No tengan que andarlo Puneando ustedes Y cambiándolo No pierdan tiempo Después tenemos El payment Esto le he pasado A un amigo El otro día Que tenía problemas Para Para poder cobrar Había hecho una página Para Deje Si estás mirando este video Un saludo bro Este Acá básicamente Es donde vas a conectar Tu cuenta de Paypal Mymedia Selling preference Payment accounts Abajo Y acá vas a poner tu mail De Paypal Y lo vas a conectar Básicamente vas a iniciar Sesión con Paypal Vas a aceptar Y ya te va a llegar El dinerito Directamente A tu cuenta Marketing Integración Acá pueden conectarse Con algunas Páginas De mails Por ejemplo Si ustedes tienen Un servicio De mandar emails Masivos Para clientes Lo pueden conectar Y básicamente Eso Después Quería mostrar Algunas otras Cositas Como por ejemplo Como se suben Los bits En este caso Los bits Se suben Así Yo los subo Así Me voy a upload Unload new Acá Arrastro Todos los archivos Arrastro El mp3 Taggeado Con ya El tag Con mi marca Arrastro El mp3 El wav Sin taggear Y arrastro El multitrack Ya adentro De un archivo RAR Obviamente Arrastro los tres Y le doy subir Después de que Le da subir Básicamente Básicamente Vas a ir a My Uploads Create media Y production tracks Acá vas a crear El track Le vas a poner El nombre Jardín Acá vas a seleccionar Te va a aparecer El track En este caso Voy a seleccionar Este Horror Track stems Es el multitrack Horror RAR Acá tenemos El taggear Horror Master Es este el taggear Creo Si no me equivoco Si no me equivoqué Pero bueno Me chupo un huevo Porque es una demostración Básicamente Ustedes lo seleccionan Acá ponen los tags En este caso Es un Boom bap Hardcore Beat Y acá le van a poner Boom bap Para identificar Ya el género De una Para que la gente Sepa lo que va a escuchar Hardcore Y le vamos a poner Horror Para cambiar la imagen Le dan Upload Imagen Upload Live Acá tienen Las imágenes Que ustedes ya Subieron Obviamente Save crop Y ahí cambiar la imagen Tipo de track Es un beat Obviamente Acá pueden poner Un beat con coro Un top line Una vocal O una canción Básicamente Después tenemos El precio Ya quedó configurado Porque lo configuramos Anteriormente La descarga gratuita Le decimos que no Después Acá tienen que seleccionar Si usaron samples O si lo crearon ustedes Básicamente la melodía No seleccionan nada Género primario Hip hop Subgénero Underground Intenso Acá le vamos a cambiar El mood Le vamos a poner Dark Y acá le vamos a poner Boom Bap Boom Bap Dark Type Beat Type beat El BPM 89 BPM Creo Si no me equivoco Y la que es E minor Que es mi menor Básicamente Si quieren subir El video de youtube Le dan acá Seleccionan la url Y lo suben Básicamente Eso es Todo Le dan publish Y ya les queda Guardado Lo que van a hacer Luego de que tengan Ya todos sus tracks Subidos Se van a ir a tracks Obviamente Vamos a irnos De acá Obviamente Porque yo ya lo subí Este beat Y acá viene Uno de los Trucos más clásicos Que usamos Para vender beats En beat stars Que es copiar El link Como lo hacemos Le damos en Share Copy Ok Y nos vamos a Youtube Nos vamos a Youtube A nuestro Canal Mi canal Videos Acá tengo El video Y cuando subo El beat A youtube Que es lo que hago Lo primero que hago En la primera Línea Purchase Comprar Dos puntos HTTPS Beat stars Y acá está El link De compra Que si lo Clique a un cliente Lo escucha en youtube Le gustó Clique acá Y que le va a aparecer El beat Ya listo Para comprarlo Y esa es la magia De beat stars Con esto Ahorramos una cantidad De trabajo Y de tiempo Imaginate que igual Estás durmiendo Y viene un cliente Te compra Un beat Te llega el dinero Lo añade al carro Se va para el carro Check out Paga con paypal El cliente ahí Pum Tranqui Y ya te llegó El dinero a ti Y transacción Completa Bueno muchachos Esta fue Toda la guía De beat stars Creo que dejé Todo bastante claro Lo mismo que hago Con los links También vale la pena Decirlo antes de cerrar Que lo hago en instagram También subo Un extracto De un minuto De los beats A mi instagram Y pongo el link De venta Para poder venderlo Dicho esto Ahí está toda la data Creo que no me faltó Nada Si faltó algo Me lo ponen En los comentarios Me lo consultan Me lo preguntan Fue una linda vuelta A youtube A los lives Haciendo esto Y enseñándoles Algunos truquitos Para poder hacer Un poquito de cash Jardín Cuando tu plugin Dicen por ahí Ya viene mi plugin Ya sale Volx Yo ya viene mi plugin ¿Vale? ¿Vale?